Hola amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en la Ciudad del Día. Estamos celebrando fechas importantes. Nuestra querida provincia celebra 195 años y la Puerta de Oro de Manaví, nuestro querido Cantón, celebra 52 años de vida política. Nos encontramos en un hermoso lugar, Habitat Restaurant, gracias a nuestros amigos Antonio y Joana Villarreal. Disfrutando de un delicioso café, gracias a Delicios, en estas hermosísimas tazas con un diseño gracias a nuestros amigos de Gravel Hydrographic. Y por supuesto, en excelente compañía de nuestros queridos amigos José Carlos John y Maricruz Solórzano. Talentos de la música ecuatoriana y por supuesto Manavita, con quienes compartiremos este diálogo. Buenas noches, muchas gracias a Ticarito, a Ober, por la oportunidad que nos brindan. En realidad que sí, estamos irradiados de felicidad porque es una fecha muy importante, en especial para mí porque el Cantón del Carmen también celebra sus 52 años, igual que yo también ya lo celebré el mes pasado. Doble festejo. Doble festejo, así que seguimos, seguimos. Y sabemos que a pesar de que tú no eres nacida en Manaví, tu mayor parte de tu tiempo, de tu vida, has compartido acá y yo creo que llevas también un poquito de esa sangre Manavita a pesar de que no naciste acá, ¿no? Entera, creo yo, entera, porque mi familia en sí toda es Manavita. ¿Y qué nos puedes decir tú al respecto, José Carlos? Bueno, igual contento de estar acá con ustedes, gracias a la invitación. Y bueno, ¿cómo no voy a estar tan bien contagiado de esa algarabía? El hecho de ser Manavita, pues, me trae tantos recuerdos de mis ancestros, del pasado, de mi familia, que todos son Manavitas. Y gracias, pues, por que la vida nos ha dado la oportunidad, Dios nos ha brindado de tener estos años para ver celebrar los 195 años de nuestra provincia. De nuestra provincia, así es. No solo a nosotros, sino de pronto a las personas que nos están expectando, que están observando este diálogo que lo estamos haciendo justamente para celebrar, para celebrar tanto el hecho de ser manavitas como el hecho de ser carmenses. Entonces, yéndonos un poco al hecho de ser manavitas, ¿qué significa para ti ser manavita? Estar comprometido con el campo, con las cosas originarias de nuestra provincia. Pienso que orgulloso de las raíces de las cuales venimos. Siempre. Siempre. Exactamente, orgulloso de nuestras raíces. Tú nos comentabas que tu familia es... Claro, sí, todo es manavita, sí. Tus costumbres, todo, ¿no? Todo, todo, así es. Bueno, a veces observamos o hemos tenido la oportunidad de conversar con personas que admiran muchísimo nuestra tierra. O sea, nos dicen, ¿de dónde eres? De manavito. De manavito. Bueno, también dicen, ¿y dónde está el machete? Creo que a todos los manavitas en algún momento nos han hecho esa pregunta. Esa pregunta, sí. Bueno, eso fue en tiempos rejanos ya. Pero se sigue este comento. Sí, 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 verdad es, pero ahora ya como que estamos un poquito más, bueno, podría decir, civilizados. Más bien como apegados a esta onda, a este nuevo sistema donde ya estamos invadidos de grandes cosas, de noticias, de esas buenas costumbres que ahora tratamos también de tener, sin olvidar el origen de nosotros. Claro, tú puedes prepararte, pero yo creo que tú de tu tierra, jamás. El orgullo de ser manavita y de ser carmenses, en este caso yo creo que nunca. Yéndonos al campo artístico, musical como tal, o cultural, porque no simplemente podemos englobar a la música como tal. Dentro de tu experiencia, de la experiencia que ustedes han tenido como músicos, ¿cómo ves el ámbito artístico a nivel de Manaví? Yo pienso que Manaví ha sido una cuna de grandes y excelentes talentos que en aquel tiempo, bueno, es posible que no se tallaron de una manera un poco más a la perfección, pero que en sí, en su origen, ellos nos dejaron mucho, mucho, mucha herencia cultural y que se los recuerda por esas grandes obras. no estoy hablando solamente de canciones, estoy hablando de escritores, de compositores, de grandes pintores, de grandes escultores, un montón de gente que hizo danza, teatro, cultura en general de nuestra provincia. ¿Alguien que recuerdes que de pronto se haya convertido en cierta parte como en tu inspiración de pronto tengas a nivel de Manaví? Bueno, yo pienso que uno de los referentes de la música, voy a hablar de la música en Manaví, que yo me acuerdo, porque también creo que mucho antes existieron algunas otras personas más, pero alguien que nos popularizó, que nos dio esa fama, ese saborcito de la cultura que hizo un poco más abierta la situación cultural de Manaví, fue don Manuel Espinales Vinze, un neto montuvio que se apodó don Patricio de Maconta, un hombre que rescataba la cultura manaví, un hombre que a toda costa, y bueno, y trataba de difundir no estas costumbres hacia otros lugares, hacia otras provincias, así es. Fue un hombre que yo creo que sí hizo mucho por la cultura, igual que grandes escritores, Filimon Macías, Manuel Andradeureta, Constantino Mendoza, gente que, hablo de lo musical, de lo musical, de tu ámbito, de mi ámbito, así es. Pero a nivel de cultura, yo creo que en la actualidad vemos en eventos a nivel de la provincia como tal, que hay presentaciones artísticas, que hay danzas, no sé qué tan empapados estén, por ahí me comentaron que ustedes justamente van a formar parte de un proyecto, de una gira a nivel de Manaví, ¿no? Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Qué tal es esa experiencia de poder compartir, de poder ir, de poder, yo creo que dejar en alto el nombre de Manaví y del Carmen, ¿no? Porque obviamente ustedes van en representación del Carmen. Entonces, ¿qué tal esa experiencia? Yo te digo que es algo muy maravilloso, nos congratula el poder representar a nuestro hermoso cantón como es el Carmen. De verdad que muy agradecidas con las personas que hacen posible que José Carlos, que Maricruz estemos inmiscuidos pues en este gran proyecto. Es como una gira, ¿no? O caravana. Caravana. Sí, cultural. Caravana, caravana cultural. Sí, así es. ¿Qué lo hacen en la provincia? ¿Es así? ¿De instituciones que se hacen? Danza, poesía, música, cultura en general. De pronto, hay jóvenes que desconocemos de pronto nuestro ritmo musical, nuestros poemas, nuestras danzas. Exacto. Entonces, yo creo que es como que una forma de ir rescatando y de mostrar la diversidad cultural que tenemos porque yo creo que es inmensa. Es inmensa. Con mucha más razón ahora cuando se ha tratado un poco de rescatar la situación cultural en Manaví, al menos musical, en lo que poco conozco yo, a partir de los años 89, 90, ya la música se la tomó de una forma un poco más ya, lo puedo decir, académica, académica, con un excelente músico lojano que llegó a Manaví a emprender esto de la técnica de la música y bueno, ahí tenemos a Mar, me recuerdo un gran amigo Soler Mendieta Aguirre, un hombre, un lojano que vino que ha llegado a Manaví. Y se ha sentado netamente en Portobiejo. Entonces, le ha dado otro giro a la parte musical ya con el conocimiento técnico, con lo que verdaderamente la música necesita para poderla difundir de una manera un poco ya profesional. Pero qué interesante, sin ser Manaví. Sin ser Manaví. Está aportando. Vino a la Escuela Superior de Música de la Universidad Técnica de Manaví, de donde tengo el orgullo de ser un egresado, de ser, de verme licenciado en música, en pedagogía musical en aquella escuela y donde tuve la suerte pues de ser alumno de este gran hombre que ha venido pues en realidad a dar otro giro, otra cara a la moneda diferente al arte, musical de la provincia. He tenido la oportunidad en eventos ver jóvenes, ver personas adultas que cuentan con un talento sorprendente, o sea, un talento que tú dices ¿dónde estaba? O sea, ¿has tenido la oportunidad de pronto de compartir, de tener bajo sumando a personas para formarla? ¿Te han buscado? ¿Hay personas interesadas? Sí, sí. He tenido estudiantes, he tenido chicos que han llegado para que yo en algo les apoye con más que todo el conocimiento musical y bueno y me he quedado muchas veces sorprendido de gente que tiene una habilidad y eso que en el Carmen nos hace mucha falta un centro de perfección musical un lugar enfocado enfocado a donde se estudia verdaderamente el arte, la música, la pintura, la danza, o sea, hablamos del arte, pero especialmente de la música. Yo conozco muchos, muchos, muchos estudiantes, muchos niños que tienen esa gran virtud de tener un talento en bruto, no explotado. porque de pronto observamos a jóvenes que tienen un buen timbre de voz, que cantan muy bonito, que tocan algún instrumento, que entonan algún instrumento, sí, así es, pero que de pronto no hay las posibilidades para poder irnos a otro lugar. Así es. Hablando del factor económico, de la parte económica, de pronto también a veces el desconocimiento o simplemente creemos que sé tocar, sé entonar y es todo y no trato de... A mí también me pasó. En aquel tiempo de mi juventud de joven, de muchachito, yo creía que yo ya sabía tocar y cantar y cuando yo fui ingresé a un conservatorio no sabía nada. No sabía nada. De paso escogí como instrumento la guitarra porque yo decía yo ya sé tocar guitarra y yo no me quiero como que quedar mucho entonces yo ya tengo la ventaja de que se toque yo creía que sabía tocar. Ibas con algo nuevo. Claro, lógicamente, pero cuando ya fui verdaderamente a la formación estaba en nada. En nada. Estaba en nada. Entonces sí, yo creo que sí, debe también haber ese tipo de pensamientos acá. Ahora, lo que escuchamos en todo lugar, acá, allá y en todas partes, los medios de comunicación nos invaden de la música extranjera y bueno, y todo eso. También es, yo creo que se debe trabajar un poco más en ese sentido. Capaz de que nos apoyen a difundiendo y a rescatar lo nuestro. Unirlo. Yo creo que es la unión lo que decíamos. Como se dice, la unión hace la fuerza y yo creo que estoy segura que así podría ser. ¿Qué consejo, como Maricruz, como José Carlos, le darían ustedes a esos jóvenes o a esos padres que están observando y que de pronto en su casa tienen un talento ahí escondido de un hijo y que a veces creemos que simplemente le gusta tocar la guitarra pero no vemos un poco más que podría ser un excelente guitarrista o violinista o pianista? ¿Qué consejo ustedes le darían? ¿Qué te puedo decir? Porque yo lo viví. Porque yo lo viví. Yo le diría a los padres que ven que tienen hijos talentosos que no le corten las hadas. Que les enseñen a volar. ¿Cómo lo viviste? ¿Contigo? Lo mío fue trágico. A mí hasta por poco me desheredan, hermana. ¿Por la música? Por la música. Pero bueno, pasó el tiempo y... Ahora eres la artista de la familia. Todo se mejoró. Entonces, eso sí frustra bastante diría yo. ¿Te sientes realizada a pesar de que tuviste ese... esa cuartadita ahí? Bueno, realizada, realizada yo creo que uno nunca termina de aprender y decir realmente ya todo hasta aquí. No, yo creo que todavía falta mucho porque yo quisiera ver pues salir a flote muchos más alumnos que llegan hacia nuestro lado, a nuestra casa a tocar nuestra puerta y quisiera verlos salir, triunfar, volar, sí. Entonces, ahí sí, realmente yo digo misión cumplida. Satisfecha. Sí. ¿Tu mensaje? Bueno, esto de de la música tiene una particularidad muy especial. Yo puedo tocar, yo puedo cantar, pero si es que lo hago simplemente porque lo, 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 no quiero lograr. bueno, se podría decir que está en un camino casi cierto, pero lo que sí yo recomiendo que la música, que el arte es de constancia. como todo en la vida. Eso. Hay que practicar, hay que estudiarla, porque yo puedo tener muchas ganas de hacer pero si muchas veces nosotros no nos preparamos, no tenemos ese conocimiento, no podemos seguir más adelante. Es posible que por mucho oído que se tenga como músico, llegamos a un cierto límite donde el oído ya no alcanza, no alcanza a, 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 a descifrar alguna parte que tiene que ver con, con, con un poco de dificultad, la composición, eh, el, la parte armónica, son cosas dentro de la música que no, que muchas veces el oído no lo logra, pero sí el estudio. Eh, coméntenme un poco la experiencia, yo sé que ustedes han aportado, han sido parte de temas de, que tienen el nombre o llevan el nombre de nuestro cantón, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Con quién han trabajado? ¿Cómo nació la idea? ¿A ver? En realidad, en realidad, no, no, no. ¿Cuánto me encantaría, no? Pero solamente, el principio no lo puedo hacer, de ahí para adelante, sí. Eh, el tema, sí tenemos un tema que lo cantamos para nuestro querido canto con el Carmen, pero que en realidad su composición, su letra, ese gran hombre como es Don Flores, Walter Guerrero. Walter Flores. Walter Flores. Pero igual, yo lo dije al contrario. Lo conocemos como Don Flores. Don Flores, sí, sí, todos conocemos como Don Flores. Entonces, él nos pidió de favor que si lo podíamos ayudar con este tema, nos pareció muy interesante y decidimos complacerlo y también complacernos a nosotros. Claro. Porque, tener la oportunidad. Sí, tener la oportunidad, porque en este tiempo también se me olvidaba algo, ya no hay compositores buenos como en el tiempo de antes. Imagínate hacerle una canción al Carmen, ¿no? Para nosotros fue de enorme gusto, placer, el poder contribuir con nuestras voces, con, bueno, acá con la, su saber, José Carlos en instrumentos. Y bueno, y así logramos plasmar pues esta hermosa canción. Es un hermoso pasacalle. Su título es el Carmen Puerta de Oro. Sí. Más adelante lo vamos a escuchar. Vamos a rendirle en vivo, así es, rendirle el tributo a nuestro querido cantor. Y también pues acerca de estos temas, le hemos grabado tres temas a Don Flores. También un hermoso pasillo que se lo dedica a su hermosa esposa, como es Doña Simona. tuvimos el placer de cantar en sus bodas de oro y fue una sorpresa pues para Doña Simona. Y ahora último también tuvimos el grato privilegio de grabar otro lindo pasacalle dedicado a la manga del cura. Es un paseo. Es un paseo, sí, algo así. Para la manga del cura. Para la manga del cura. También es letra de Don Walter Flores. También es letra de Don Walter. Interesante. Pero la experiencia es definitiva agradable, satisfactoria. Sí. porque Don Walter Flores Guerrero es un hombre que a pesar de no ser del Carmen un hombre que ha hecho su vida en el Carmen y que se ha preocupado por dejar estas hermosas canciones, letras para que locoree el pueblo del Carmen los colegios, las escuelas para que lo dancen, para que lo bailen. En realidad es un hombre que ha dado tanto al Carmen, este ilustre caballero que en realidad pues nosotros le guardamos un afecto muy, muy grande para él. A él o a su esposa Simonita que en realidad... Y algo muy importante que ustedes decían, o sea, se ha perdido de pronto ese espíritu de componer, pero de componer algo que... Que tenga sentido. Claro, que tenga coherencia, que tenga vida, que te transmita a través de la... Yo digo, no hay muchísimos géneros, pero son muy pocas aquellas canciones que tú logras comprender la música y que tienen un significado en la misma. Lo que pasa es que ya ahora yo pienso que los compositores más se dedican a la parte comercial, a la parte rentable. Lo que venden. Entonces a lo que venden. Lo que venden. Entonces ya como que la filosofía, como que la literatura se ha quedado un poco... A la... Sí. Así es. Dentro de ustedes, de su familia, ¿han heredado alguno de sus... de sus familiars? Todos. Todos. Han inculcado esos valores de... Porque es raro ahora ver a un joven de pronto cantar un pasillo, cantar un pasacalle. Bueno, yo creo que tal vez nosotros descuidamos esa parte, pero ellos por el hecho mismo de estar allí con nosotros. Escuchando nuestros ensayos. Eso, de escuchar nuestros ensayos. Sí. Sí ha influido. Sí, ha influido mucho. Les ha despertado pues la... la curiosidad de aprender. A tal punto que todos cantan. Todos cantan. Bueno, no cantan profesionalmente, pero lo hacen. Lo cantan. No lo toman como profesión, lo toman como un hobby, pero... Pero igual les apasiona. Sí, los apasiona. Sí, lo hacen. Tengo una... Mi hija, pues... que... una también, pues la mayor, ella... tiene ese... de componer letras muy bonitas. Y... mi última... no digo mi última porque la última niña es la pequeñita que tengo, ¿no? Ella canta también muy hermoso. La... Antes que ella también canta que es mi maricruz. Y... bueno, es un dote que ella... Se ha forjado también en toda la guitarra. Y como padres y como artistas se sienten igual satisfechos y contentos de poder dejar un legado de su trabajo, de su esfuerzo y todo. Yo en realidad soy conocedora de parte de su historia por reportajes, por conversaciones que hemos tenido anteriormente y en realidad para mí es muy placentero poder compartir esta noche, poder conocer un poco más de la experiencia ya en el ámbito cultural como tal tanto para Manaví como para el carne. Yo creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer. Hay muchísimo camino aún por recorrer y esperamos poder tener la oportunidad de seguir conociendo, de seguir compartiendo. Vamos en breve a escucharlos cantar, no sin antes seguir disfrutando del... del café. Y no se brindan los pancitos. Vamos a abrir los pancitos. No, típico, ¿no? Algo que también yo creo que nos identifica como Manavita es nuestra gastronomía. Por favor, por favor, vamos a brindar, a brindar el pancito y a brindar con el cafecito. ¡Y que viva el Carmen! ¡Viva! Canto en el Carmen tú eres la puerta de oro, eres orgullo de todo Manaví. En ti se encuentran los más ricos tesoros y se enriquecen los que viven aquí. En ti se encuentran los más ricos tesoros y se enriquecen los que viven aquí. Ciudad hermosa, tú eres una sultana, todos tus hijos trabajan con amor. Ciudad hermosa, tú eres una sultana, todos tus hijos trabajan con amor. Y tus mujeres muy lindas te engalanan y te embellecen con alma y corazón. Y tus mujeres muy lindas te engalanan y te embellecen con alma y corazón. y que viva el Carmen con amor, a tus productos no hay nadie quien la iguale, eres la perla de todo el Ecuador. Todos te llaman tierra del oro verde, de la pimienta, las piñas y el paíz, todos te llaman tierra del oro verde, de la pimienta, las piñas y el paíz. En tus campiñas se vive muy alegre y se disfruta la vida más feliz, en tus campiñas se vive muy alegre y se disfruta la vida más feliz. Con un horma de esperanza y dedos de clavellina, va tejiendo su sombrero la manavita más linda. Qué finas que son sus cebras, tan finas como ella misma, hay quien fuera Horacio y Dromo, o el banal de su poesía, para cantarte en aroma, una canción de toquilla. Dime linda manavita, si es verdad que en tus vigilias, tejes con agua delgada, o en diamante cristalizas, ese sombrero tan leve, que más, que sombrero es brisa, o es que en tus dedos de pégalos, de rosas, nardos y lirios, están tejiendo un sombrero con rayos de luna india. Di por qué haciendo milagros, aún mis ojos no te miran, en altar de tamarindos, entre oro, incienso y mirra, o es que acaso por robar al creador sus maravillas, con que tejió las estrellas de los altares tequina, y te encarcelan celosos tras rejas de eucaristía. Pero no guarda silencio, tus secretos no me digas, siguen tu horma de esperanza, tejiendo sueños de almíbar, y diciendo a labios quedos, oraciones de ambrosía. Teje, teje, tejedora, de dedos de clavellina, teje, tejedora y une mis versos a tu toquilla. ¡Me ama, David! ¡Me ama, David! ¡Bien! 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 Queridos amigos presentes, queridos amigos que nos ven, que nos siguen a través de las redes sociales, querido Cantón El Carmen, amada provincia, nuestra como es Manaví, es para nosotros de inmenso agrado, el poder entregar nuestra música, su música, para deleite de cada uno de ustedes. Muchas gracias a ese Dios Todopoderoso, que nos permite la vida, para poder, pues así, seguir deleitando, con nuestras voces, a cada uno de ustedes. Muchas gracias por ese cariño, que profesan, para quienes hacemos el dúo Primavera, José Carlos, y quienes habla Maricruz. Muy bendecidos, por la presencia de cada uno de ustedes. Y a ustedes amigos, pues ya saben, aquí están sus artistas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Feliz amigos! ¡Aplausos! ¡Feliz amigos! ¡Feliz amigos! ¡Feliz amigos! ¡Feliz amigos! Yo sé que tú creías, confiabas que un día volvería a pedir la limosna de tus besos Yo sé que tú creías, confiabas que un día volvería a pedir la limosna de tus besos Ya ves, te equivocaste, no pido, no imploro cariño, soy libre como el viento, dichoso, alegre como un niño Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte Y que vivan nuestra música, vivan nuestros artistas también Qué pena tú me inspiras, ah, qué pena jugaste y perdiste, ah, qué pena Yo sé que tú creías, confiabas que un día volvería a pedir la limosna de tus besos Yo sé que tú creías, confiabas que un día volvería a pedir la limosna de tus besos Ya ves, te equivocaste, no pido, no imploro cariño, soy libre como el viento, dichoso, alegre como un niño Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte Regálale a mis ojos la dicha de no verte Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!